Música ¿Qué tal amigas y amigos de Trasbambalinas? En esta ocasión vamos a charlar con Rosa María Trejo Arenas, quien es originaria de Tanquián de Escobedo. Y bueno, pues realizó esta propuesta editorial titulada Yo Soy Xipac. Vamos a conocerla. Rosa María, platícanos cómo nace esta propuesta editorial Yo Soy Xipac. Bueno, esta propuesta nace primeramente por una inquietud personal y también por la preocupación de dar difusión a lo que es nuestra cultura huasteca, este mito tan importante que perteneció a la cultura Tének, que pertenece a la cultura Tének y que del cual la mayoría desconocemos. Entonces primeramente nace del sueño de querer hacer un libro y también de querer dar difusión a nuestro patrimonio cultural intangible, que son las tradiciones orales, en este caso el mito de Xipac, del dios del maíz. ¿Quiénes participan en esta propuesta y por qué desarrollarlo de una manera bilingüe? Bueno, participa una servidora y también Juan Eduardo Candelaria, que fue quien ayudó en la investigación y en las ilustraciones. Y en la traducción la maestra Gudelia Cruz Aguilar, que ella se encuentra en el Instituto de Investigaciones Humanísticas de la UASLP, que su lengua materna es precisamente el Tének. ¿Y por qué en Tének? Pues porque casi no hay publicaciones ni materiales de este tipo, que den importancia a lo que son nuestras lenguas y pues a que quieran conservar lo que son este tipo de lenguas que tenemos. Por eso es que se realiza en este idioma. ¿Cuáles han sido los obstáculos que has tenido que sortear para esta propuesta editorial? Fíjate que no tanto como obstáculos, sino que más bien uno podría ser el tiempo, la premura de tener que entregarlo ya, porque a final de cuentas es un libro con una beca y que te dan cierto tiempo para terminarlo. Entonces no lo veo tanto como obstáculo, sino que sí fue como que algo difícil y complejo, porque obviamente hacer un libro no es algo sencillo, es un procedimiento que lleva varias cosas al mismo tiempo, varias acciones. Entonces yo creo que fue el tiempo, como que no tanto como obstáculo, pero sí lo que nos, a final de cuentas, nos ponía como que barreras, porque teníamos que entregarlo ya. Bueno, pues qué interesante esta charla que sostuvimos con Rosa María Trejo Arenas, quien nos platicó este mito que habla sobre el dios del maíz. Les invito a conocer esta propuesta editorial y por supuesto a consultar en las redes sociales bajo este mismo título, yo soy Xipac, para adquirirlo.